Hola a todos, yo soy Guille y esto es el directo de 24 horas. Hoy gente, el cine revive, hoy Luna GD revive, porque Guille Jester va a hacer un directo de 24 horas. Bueno, esto es un juego que va de saltar y subir a la cima. El sitio este es sencillito, me cago en Dios, ¿dónde puede pasar eso? ¿Cómo se llama el juego? Jump King, el rey de los saltos. Aunque en mis manos este juego se convierte en el rey de las caídas. Hemos llegado a Ciudad Chanchullo, que es donde la mayoría de gente empieza a cagarla, creo yo. Bueno, el salto complicado de Ciudad Chanchullo es este. ¿Veis que hay que colarse dentro de la casa? Vale, pero lo bueno es que no me he caído mucho, así que no pasa nada. ¡Ojo! ¡Bien! A ver. Vale. Vale. Este salto es una mierda, tío. Avise, yo avise, yo avise. ¡Bien! Vale, paciencia, paciencia. ¡Ya está! Ya no me puedo caer. Estamos cerca del final. Y llegamos a la última zona. Esta zona tiene cada salto, tío, que... ¡Me cago! No. ¡No! Me estoy poniendo los nervios yo ahora. ¡Pero bueno! Vale, a la izquierda. Ya lo tengo, ¿eh? Ya lo tengo. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Adiós! ¡Me cago en Dios! ¡Oh! ¡Ya está! ¡No! ¡Tío! Me lo voy a pasar. Llego rápido. Me la suda. Voy a llegar rápido. Ya está, ya está. No me voy a demoralizar. Voy a llegar rápido. Así. Rapidito. 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 No me entretengo. No me paro. Solo llego. Llego y llego y llego. Ya está. Ya está. ¿Para qué voy a lamentarme? Si puedo llegar cuando quiera. Mira, así. Espérate. Vale. Vale, gracias Pac-Man 15. Puedo hacerte simp un mes más. Así. 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 Y así. ¡Madre mía! Y más. Y más y más. Me lo paso como quiero. Con la polla me lo estoy pasando. Y ya está. Y ya está. He vuelto a llegar. Y ya está. Y me la suda. ¡Sí! 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 Ya está. Ya está. Me voy a cocinar. Yo creo que me voy totalmente a cocinar. Voy a hacerme unos burritos cojonudos. Carne picada. Burger meat vacuno. 500 gramos. Voy a poner gordo. Tortillas de trigo. Por aquí lo dejamos. Vale. Tomate canario. Y también tenemos... Mira, esto me hace un juego en primera persona. Ahí está el puto. ¿Dónde está el puto limón, tío? Debería ser el yema, pero no el limón. El cilantro necesitamos un cuchillo para apuñalar aquí al que me diga que me pase X nivel. Imaginaos aquí un niño, ¿vale? De esta altura. Yo mido esto, más o menos. Me imaginaos un niño así. Me está mirando, mirando hacia arriba y de... ¡Eh! ¡Pues si te como! ¡Pues si te como! Mira, el niño este. Cojo el cuchillo así y le acuñado cinco veces al niño. ¡Cállate, coño, puto niño! Le doy una patada. Y le escupo y me voy. Y digo, pásate por un puticlub a ver si follas un poco, niño. ¡Hola, gente! Los tomates, pues yo los corto... Tenemos aquí el tomate, ¿no? Pues un corte por la mitad. Y luego hay que quitarle... ¡La mierda esta! El tallo coso este raro. Claro, se me ha olvidado decirlo. El objetivo es cortar el tomate en cubitos. Por favor, funciona. Por favor, funciona. ¡Sí! ¡Ufa! ¡Sí! Va con mucho retraso esta cámara. ¡Ufa! Pues vosotros sabéis que es el amigo invisible, ¿no? Pues mis amigos y yo hemos hecho eso. Y es que mi regalo... Mi regalo tiene mucho trabajo detrás. Al amigo al que me ha tocado hacerle el regalo, le gusta One Piece. Entonces lo que yo he hecho ha sido comprar un tomo de manga de One Piece. He comprado típex, bastante típex. Y he tapado todos, casi todos los globos de texto. Es el manga sin nada de texto. Después de eso lo que he hecho ha sido coger yo mi boni negro y reescribir el tomo entero. ¿Qué? ¿Han herido morenito? Un caracol. Uno caracol. ¿De quién es este tubo? A tomar por culo, morenito. ¡Tú, apárate! Morenito. ¿Morenito? Bueno, ¿de bujero te han hecho? La verdad es que sí. Estoy siento la brisilla a pasar por el bujero. ¡Qué gusto! ¿Cómo? ¿Por qué no te mueras, hombre? Tú sabes que eres como un bro para mí. ¿Y este cuchillo? Vale. ¿Y esa de qué corta? Da igual. No tienen por qué ser cubitos. Si queda mal cortado, al único al que le va a afectar es a mí. Y a mí me da pena. Si me corto un dedo, lo primero que voy a hacer es metérmelo por el culo. ¿Veis que hay mucho tomate? Y aquí hay un cuadradito. Este cuadradito es el tallo. Se me ha olvidado quitar el resto de tallos. ¡Eh! Ya te tengo, ninja. Aquí está. Esto es racismo, básicamente. Hijo de puta. Al campo de trabajo forzado. Venga. A tomar por culo. Te vamos a ejecutar. Con un chorrea. ¡Ah! Dices tú que veáis esto, ¿eh? Me apunta a la cámara. ¡Puta cámara! ¡Puta cámara! ¡Enciéndete! ¡Ah, claro! Ahora sí, ¿no? ¡Ah, claro! Ahora sí, ¿no? Vamos a apelar aquí un tomatillo. Eso es lima. No empieces. Amarillo. Limón. Lima. Verde. Marrón. Eso. Hago un consultorio. El consultorio de Serregueya Esther. Sí, Guille. Me te quería consultar porque mi prima se está agachando a mi hermano. Y yo no sé qué hacer, Guille. Si vos sabés, me ayudaría mucho, Guille. ¿Por qué yo estoy perdido? Y yo diría, matalos a los dos. Matalos. Pon una bomba en la casa de cada uno. No pasa nada, bro. Bombas. Diversión. Hay que convertir las tortitas en Pac-Mans. ¿Sí? Ahora que es un Pac-Man, podemos doblarlo una esquina, otra esquina y la última esquina. Y se queda con esta forma. Te lo comes. Bueno, la gracia es que pones carne, pico de gallo, queso y la otra pues aguacate, por ejemplo. Si quieres, ¿sabes? O la dejas libre. Dejas libre el último cuarto. Así es más fácil doblarlo. No se salen las cosas de dentro. Ya. Se acabó. Vale. Hay que quiera perder su tiempo que lo pierda. Yo me voy a comer a que este burrito. Muchos dicen que... Mirad qué pinta tiene. Mirad. Ahí estoy yo. Yo estoy señalando a mi yo. 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 Pues este cabrón se va a su habitación. Se acabó lo tranquilo. Empieza la fiesta. Empieza lo megle. Espero que hayáis preparado vuestros talentos porque os voy a juzgar mucho. Os voy a juzgar y os voy a insultar. ¿Qué? Hola. ¿Se escucha la... Sí. Qué susto. Sí, se ha escuchado. Voy a tocar una canción. Espero que la reconozcan. Esa era la segunda mitad, ¿no? Te has dejado la primera mitad. Ahí, ahí. Hola. Hola, Guilleto. ¿Cuál es tu talento? Un dibujo. ¿Un dibujo? El de la termina. Va, tío. Es la hostia. Esto, ¿no? Un momento. ¿Qué es eso de la izquierda? Es que no enfoca muy bien. Sí, tendría totalmente esa cara si me estuviera viendo así, la verdad. Me voy a buscar a más personas, ¿vale? Te quiero, Guilleto. Qué hijo de puta, tío. Hola, perdón. Se está insultando a un amigo. Ah, está escribiendo. Oh. Aprovecha sus recursos, este hombre. Me parece bien. Picha, ¿por qué pone ahí picha, tío? Pero, ¿por qué, cojones, pone ahí picha? Picha, ¿por qué pone ahí picha? ¿Guille? Ay, no, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Alguna gente te dirán de que mi voz de Dross es una mierda, de que es muy mala, pero yo puedo decirte el top 7 peores decoraciones. Vendrigen. Te deseo muy buenas noches. ¿Y quién coño es? Creo que es el momento de hacer esto. Duelo a muerte entre youtubers de GD. Tío, ha sido un susto genuino, tío. Ese puto video, tío. Tío, casi me quedo dormido, tío. Has arruinado mi pequeño momento de felicidad. Voy a jugar, atención, una cosa. No sois conscientes de lo que hay aquí dentro. Vale, gente. Tenemos aquí la ruleta. Con cosas como tirarme un cubo de agua. Bueno, gente, vamos a seguir el directo así. ¿Guille, se escucha mal? Lo sé. Hostia, pues realmente lo de saturar 5 minutos sí que es un castigo. Porque tengo que aguantar a todo el mundo diciendo... Si escuchas saturado cuando acabo de decir que lo voy a saturar 5 minutos, esto es un castigo para mí. Realmente sí que es un castigo. Espero para mí que para vosotros. A ver, giro. Os juro que ha tocado. A la primera, bien. Vale, vamos a por el cubo, ¿no? Un cubito. Voy a mojar toda la ropa. Bueno, no tiene por qué. Una, dos y tres. Sigue con la sustitución de amistad. Joder, qué amable, tío. Me acabo de aquí de empapar, tío. Me estoy muriendo, tío. Venga, chaval, la sustitución de amistad, ¿no? Chaval, la sustitución de amistad, chaval. Madre mía, tío. No tanto, no tanto. Bueno, de Marcelox dice... Ya cabía, gracias por mirar a la cámara. Ha petao. ¿Hola? ¿Tenéis? ¿Tenéis idea? Es que estoy mirando diferencias de promo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que diga? Que ahí diga, saturar el micro cinco minutos. Saturar el micro cinco minutos. Y tú os oponéis... ¿Qué? ¿Estás saturando el micro? ¿Sois...? ¡Ay, tío, no puedo más! Se viene. Crab Game. Estáis listos para el MVP de los directos. ¿Mbappé? ¿Mbappé? ¡Dr. Pepino! ¡Mbappé! ¡El Dr. Pepino! Es que estamos los clásicos, tío. Voy a llorar. Que alguien ponga la música a Crossroads. Es algo que no hay que pedir. Es algo que ocurre naturalmente. Por cierto, este puto juego, tío. Tío, aquí no salta nadie. ¡Ojo, ojo! ¿Adritrón? Iba a decir, dejadle cocinar. Pero vamos. Ha quemado la cocina. Es tonto. Voy yo. A tomar por culo. Que alguien venga. Venga, Ruth, te toca. Venga. ¡Sí! ¡Gordo! ¡Que estás gordo! Ah, ya ha ganado. Ya ha ganado. Este puto juego, tío. Dejadme en paz. Pilla, pilla. El que tiene el palo, pilla. Vale, me voy a camuflar en este tío. Ya está. Estoy camuflado. Mira. Ay, el de pulsar botones, tío. Esta es la final, entonces. Bueno, gente. Este minijuego consiste en pulsar botones. Y uno de ellos te hace explotar. Ya está. Mi color favorito, antes de blanco y el negro, era el azul. Pero antes el amarillo. Pero antes el verde. A la mitad. Tío, ¿es en serio? ¿Quién está poniendo a Guitar en bucle diciendo, puedo bañarme con...? Obama Blue Ball. Sí que pone sonido siempre. ¡Cory contra Rodri! El acontecimiento más grande de Geometry Dash desde la muerte de Luna GD. Me voy a ir. Ahora mismo. Sí, me voy a ir, ¿eh? Pero vamos, que me voy. Un saludo a los OmegaShips del canal. Takis, Upayupe, Guillermo Riesa y Q780. Muchas gracias.